Bueno, 7 y 8 minutos. Carolina Berardi es analista económica del CEPA. Vamos a hablar un poquito de cómo está la economía. Mientras, ayer tuvimos datos de caída de la actividad industrial dramáticos. Carolina, bienvenida. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está la economía? Con no sé qué nuevo dato querés agarrar, pero bueno, el que quieras, ¿no? Bueno, a ver, si hablamos de la economía real, propiamente la economía real está desplomada. O sea, te diría, tocando pisos, cualquier indicador temprano de actividad que vemos del mes de abril, vemos caídas de 20, 18, 35% según el rubro y es, como vos decías, muy importante la caída de la producción industrial. Para que te des una idea, la producción industrial está funcionando prácticamente a la mitad de su capacidad instalada. Con lo cual, la contracara de esto es que empieza a haber tanto suspensiones como retiros voluntarios en las industrias. Y estamos hablando del principal empleador de la Argentina. El 20% de los asalariados privados trabajan en las industrias. Entonces, imaginate que si la industria está trabajando a la mitad de su capacidad, bueno, todas esas personas, más tarde o más temprano, van a recibir suspensiones, vacaciones anticipadas, retiros anticipados, jubilaciones anticipadas y eventualmente despidos. Ya en lo que va del año estamos hablando de 100.000 despidos entre sector privado y sector público en la Argentina, con lo cual el fantasma de la desocupación que en diciembre estaba ausente prácticamente de la discusión pública porque Alberto Fernández se fue con una tasa de desocupación realmente muy baja, bueno, hoy empieza a aparecer como preocupación central entre las más importantes que nos preocupan, digamos, a los argentinos y las argentinas. Ahora, eso del lado de la economía real, del lado de la economía de lo financiero, que el mundo financiero venía en un cumpleañito, por decirlo muy rápidamente, bueno, estas últimas dos semanas hubo movimientos bastante abruptos, tuvimos una mini corrida en los dólares paralelos, que la semana pasada, no sé si recuerdan, Milley se lo adjudicó a la demora en el dictamen de la ley base, pero sin embargo, la ley base tuvo dictamen en el Senado y hoy tanto el dólar MEP como el dólar contado con liquidación subieron en un solo día 3% y cerramos mayo con una variación de los dólares paralelos de entre el 14 y el 16% contra un dólar oficial que solo se movió un 2%. Como consecuencia, lo que pasó fue que en este mes de mayo se amplió significativamente la brecha y empieza a aparecer la pregunta de, bueno, ¿va a liquidar el campo? Porque justamente esta mini corrida tiene que ver con que los dólares de la cosecha gruesa en un mes en que históricamente se liquidan muchos dólares producto de la cosecha gruesa, bueno, no están apareciendo. El dato oficial en ese sentido lo vamos a conocer seguramente mañana, si no pasado, que CIARA, que es la Cámara de Aceiteros, publica el primer día hábil cuántos dólares liquidó el agro. Pero más allá de eso, hoy podemos afirmar que los dólares de la cosecha gruesa no están apareciendo, es muy bajo realmente la cantidad de dólares que se están liquidando de manera diaria. Carolina, me decían, ahora el gobierno va a tener que empezar a pagar, ¿no? El tema eléctrico que lo solucionó con un bono del 50%, pero eso eran los primeros meses. Ahora va a tener que empezar a pagarlo bien, va a tener que pagarle en algún momento a los importadores, por más que han caído mucho las importaciones, pero en un momento va a tener que pagarles y no arreglarlos con un bono, va a tener que pagar los barcos de gas, estos imprevistos por la imprevisión del gobierno, y bueno, va a tener que, no sé qué otra cosa le va a demandar dólares, pero digamos, va a tener una demanda de dólares muy importante. Sí, el tema es que en la comparación interanual suben mucho las exportaciones, porque vos estás comparando con un año en que hubo sequía, si bien el precio internacional de las hojas está mucho más barato que el año pasado, en volumen vas a exportar mucho más. Y realmente la caída de las importaciones es brutal. Es brutal, ¿no? Es brutal. Estamos hablando de un 30% de caída de las importaciones. Entonces, eso te facilita la posibilidad de tener más dólares de los que tenías claramente el año pasado. Y con respecto a lo energético, si bien esta semana tuvimos esta imprevisión de parte del gobierno de adelantar la llegada de los barcos de GNL, cuando vos comparás la cantidad de barcos de GNL que se tuvieron que importar el año pasado con la cantidad que se va a importar este año, estamos hablando de que prácticamente se va a importar la mitad, producto de que tenés un gasoducto funcionando, si bien no al tope de su capacidad, como podría estar haciendo si el gobierno hubiera continuado las obras necesarias, va a importar la mitad de barcos de GNL que el año pasado. Entonces, eso también te alivia el frente externo. En materia de dólares, se diría que la preocupación principal es si los sojeros no liquidan. Eso me parece que está siendo... Ahí está la clave, decís vos. Ahí está la clave, porque si bien el gobierno, el Banco Central, mejor dicho, sigue comprando reservas, para que te des una idea, la semana pasada compró 548 millones y esta semana solo pudo comprar 115. Entonces, el ritmo de compra de divisas por parte del Banco Central se va a desacelerar si los dólares de la cosecha no aparecen. ¿Y por qué no aparecen? Bueno, porque el tipo de cambio al que están liquidando para los sojeros ya quedó atrasado. Perfecto. En una inflación galopante como la que venimos, contra una devaluación mensual del 2%, los números ya no les cierran. Clarísimo, Carolina, vamos a ver, esto es día a día. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto, eh. Gracias. Carolina Berardi, analista económica del CEPA. Señores, 7 y cuarto de la tarde. Estás escuchando De Vuelta con Pablo Dugar en Radio 10.